Activos intangibles. Normas de información financiera C8. El objetivo de esta norma es establecer las normas de evaluación, presentación y revelación para el reconocimiento inicial y posterior de los activos intangibles que ya sean adquiridos de manera individual o adquiridos a través de la adquisición de un negocio o generados de forma interna en el curso normal de las operaciones de la organización. Un activo intangible cumple con las siguientes cuatro características. Además de ser identificado como activo, debe de cumplir que sea identificable, carecer de substancia física, debe proporcionar beneficios económicos futuros y se debe de tener control sobre los dichos beneficios. El aspecto de que sea identificable un activo intangible quiere decir que sea separable para venderse, transferirse, licenciarse, rentarse o intercambiarse. Además debe de tener derechos contractuales o legales. El aspecto de carecer de substancia física quiere decir que no tiene substancia material que lo identifique. El aspecto de beneficios económicos futuros quiere decir que estos beneficios futuros deben de estar fundamentados y son producto de la existencia del activo intangible. Estos beneficios pueden ser a través de ingresos debido a las ventas, ahorros en costos o otros ingresos. Por ejemplo, la consecuencia de incrementar la productividad baja los costos y generaría un ingreso adicional. El aspecto de tener control sobre el activo intangible quiere decir que se debe de tener esa capacidad para obtener los beneficios económicos o restringir el acceso a los mismos. Esto normalmente proviene de los derechos legales o contractuales que tenga el activo intangible. Los activos intangibles se pueden ya sea adquirir de manera individual o a través de adquisición de negocios o generarse internamente en las operaciones de la organización. Ahora, hablando sobre los métodos de amortización, la norma de información financiera C8 establece que el método debe reflejar el patrón con base en el cual se espera que la entidad consuma los beneficios económicos futuros del activo. Si dicho patrón no es identificado con precisión, se puede utilizar el método de línea recta. Finalmente, con relación a su valor residual, el valor residual de un activo intangible con una vida útil definida debe considerarse igual a cero, excepto en aquellos casos en donde exista un tercero el cual ya tenga un compromiso de compra de adquirir este activo intangible una vez consumiendo su vida útil. Gracias. Gracias.